Bueno, para la agencia de noticias DRF, DRF.ar, continuamos charlando con protagonistas, candidatos y candidatas, precandidatos y precandidatas para este paso en la provincia de Santa Fe. En este caso estamos con Gustavo Chara, que es precandidato a senador por el departamento de la capital, bajo el armado político dentro del peronismo que lleva a Leandro Busato como candidato a gobernador, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola, Andrés, bueno, perfecto, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y obviamente, como decís vos, en un momento importante del año en términos electorales, de definiciones, diríamos, y bueno, obviamente dentro del peronismo hicimos los deberes previos y bueno, pudimos llegar a construir una opción, digamos, ¿no? Para la sociedad, nosotros por ahí no nos gusta decir tanto que competimos, pero sí nos gusta decir que construimos alguna alternativa en el marco de la democracia sobre la base de ideas y debatir proyectos para ofrecerle una opción a la sociedad, en este caso a través de una precandidatura, en la senoduría, en el departamento de la capital, y el marcados en la propuesta generacional que nos viene planteando Leandro Busato, nuestro precandidato gobernador, como bien decía al inicio. Nada más. Propuesta generacional, me interesó el concepto, ¿podés desarrollarlo un poquito más? Bien, estamos convencidos que en este contexto necesitamos ayornar la política a la sociedad en la cual vivimos, al mundo en la cual vivimos, y nosotros creemos que generacionalmente, en términos de dirigencia, planteamos una renovación con Leandro Busato a la cabeza en la provincia, planteando otra mirada para construir otra provincia, y nosotros obviamente el mercado en esa idea generacional, en términos corporativos, hacia los dirigentes, pero también en términos programáticos, porque creemos que no alcanza solamente con una mirada de renovar dirigentes, porque si no eso sería como un poco simple, porque serían cuestiones de nombres propios, ir cambiando o ir probando con más jóvenes, un poquito más de edad, pero sí creemos que la juventud es muy importante, pero no en un valor en sí mismo, sino acompañada de cuestiones programáticas que sean centrales a la hora de debatir una provincia, a la hora de debatir un departamento, y a la hora de debatir nuestra ciudad, la ciudad de Santa Fe. Así que entendemos que no son dos cosas que van separadas, sino que tiene que haber una renovación, que es lo que nosotros estamos planteando, en términos dirigenciales, pero también una renovación en cuestiones programáticas sobre la base de ideas, digamos, de poder debatir ideas que construyan, digamos, un presente un poco más, con más certidumbres, y la idea de un futuro no tan lejano, pero que podamos vivirlo en mejores condiciones, digamos, para todas y todos. Claro, y cómo llegar a esas condiciones en el presente que mejoren un poco la calidad de vida, en este caso, de santafesinos y de santafesinas, o cuáles son las ideas y las propuestas mediante las cuales ustedes dicen esto se puede realizar. Bien, esa es fundamental tu pregunta, porque nosotros tenemos una idea, una concepción de que la política perdió potencia para resolver los problemas cotidianos que tienen los santafesinos, las santafesinas, en términos particulares, pero la sociedad en general, digamos, ¿no? Y ahí me parece que nosotros hacemos una crítica desde la política, desde la militancia política, sobre la base de que hay que construir de nuevo esta idea de la política como eje transformadora de la realidad, digamos, ¿no? Y transformar la realidad significa que la agenda política tiene que sí o sí hablar de las cuestiones cotidianas que viven la sociedad, que vive el pueblo, que viven los santafesinos, las santafesinas. Y ahí me parece que nosotros tenemos mucho para aportar, porque construimos una forma de hacer política que tiene que ver con ser empáticos con el pueblo, empáticos con la sociedad, empáticos con las, con los sectores de la sociedad que son los que necesitan más que la política los pueda tener en cuenta a la hora de planificar una agenda, a la hora de planificar una idea programática. Y esos sectores son claro, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, que sí o sí tienen que sentirse contemplados y expresados en un programa político. Y creo que si nosotros ajustamos esas cuestiones y aportamos en ese sentido, creo que podemos recuperar el valor de la política como organizadora, como transformadora, como articuladora de intereses. Y me parece que nosotros ahí tenemos mucho, mucho para aportar, por lo que te decía anteriormente, en términos generacionales, ayornado a este nuevo mundo, asimilar rápidamente los cambios en los cuales estamos hoy inmiscuidos como una sociedad postmoderna y poder transformarlos, meterlos dentro del Estado y transformarlos en políticas públicas. Y o meterlos dentro del Estado porque me parece que también uno de los desafíos en términos generacionales es recuperar el rol estratégico del Estado como articulador y sobre todo como un ente que no sea subsidiario, digamos, no en la vida cotidiana de la sociedad, digamos, sino que tenga una centralidad para establecer prioridades, para establecer cuáles son los intereses que hay que distribuir, que hay que tocar para distribuir la riqueza de nuestro país y poder generar una mayor distribución. Creo que uno de los ejes centrales que tiene que resolver la política para devolverle esa potencialidad es cómo hacemos para tocar la puja distributiva, digamos, no creo que eso es central. En un país tan rico como el nuestro, en una región tan rica, que tengamos los índices de pobreza, que tengamos los índices de indigencia, la verdad que para nosotros como militantes políticos es muy doloroso y nosotros me parece que ahí tenemos mucho para aportar, de hecho queremos aportar y creo que la política tiene que salir por ahí, digamos, ¿no? Yo particularmente me sumé a la militancia en contexto del primer gobierno de Néstor y la verdad que nos crecimos al calor de ladrillo a ladrillo ver cómo Néstor reconstruía la Argentina y eso para nosotros es un ejemplo que tiene mucha fortaleza y que tiene mucho coraje para poder de alguna manera encauzar esta época que no es fácil, digamos, ¿no? Claro. Nuestro gobierno. Claro, yo un poco crecí, Gustavo, tengo creo que la misma edad o similar que vos, entonces también crecí con esto de, a mí no me empujó a la militancia, pero sí me empujó al periodismo político, que es lo que estoy haciendo ahora, digo, eso de enamorarse de la política y cómo hacemos ahora para enamorar a esta persona o al pibio o a la piba que te dice, me tienen podrido, Macri, Cristina, y en el peor de los casos te dice, voy a votar a mi ley. Mirá, yo esa mirada hoy de la juventud la comparto, la entiendo, la comprendo, pero nos tiene, creo yo, a nosotros, que somos de la misma generación, como bien decías vos, ayudar, ayudarnos a reflexionar para ver cómo podemos volver a expresarlos, digamos, ¿no? Porque creo que la política hoy no está expresando a la juventud en sus intereses, digamos, ¿no? Que son diversos, hay una juventud que es muy diversa y que nosotros creo que tenemos que tener la capacidad de diversificar y salir de cuestiones muy binarias, digamos, no en términos generales, si tenemos una sociedad que es muy binaria, digo, nosotros tenemos que tratar de interpretar, ponerla dentro del Estado, ponerla dentro de la política, para que podamos construir, digamos, ¿no? Sobre la base de brindar certezas, que yo digo esta palabra porque me parece central, digo, la juventud que hoy, supongamos, pibes, pibas que hoy tienen 20 años, quizás se acuerdan de la última etapa del gobierno de Cristina, entre 2003 y 2015, que en términos políticos, económicos, sociales, culturales, se podría decir que fue como una transición porque las cosas no estaban tan bien, estaban, había, ya se veía, bueno, se pierde con la derecha mancrista en el 2015, o sea que esa juventud sigue creciendo con cuatro años de un gobierno neoliberal que ajustó, que cercenó derechos, que, digo, todo lo que ya sabemos que hace el neoliberalismo con sus gobiernos cuando toman los estados nacionales, y después ganamos el gobierno 2019 con el Frente de Todos, sobre la base de una idea programática, intentando poner en práctica lo mejor del peronismo, lo mejor del guillenerismo, y eso no se logró, digamos, y yo también acá soy muy autocrítico desde la militancia, del peronismo, de la política, porque creo que ahí a nosotros nos faltó voluntad, nos faltó coraje, nos faltó decisión, nos faltó inteligencia, nos faltó la capacidad de entender los cambios tan dinámicos, digo, y ahí vivimos sobre una instantaneidad que si no estás despierto, si no tenés los pies sobre la tierra, podés tomar malas decisiones, digamos, ¿no? Entonces nosotros, en ese sentido, somos muy críticos y creemos que esa juventud que no se siente interpretada, o que quizás está pensando que una opción sea mi ley, nosotros creemos que ahí en gran parte tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que, sobre la base de la inteligencia, sobre la base de poder expresarlo, de poder esforzarnos para correr los límites de lo posible, como decimos nosotros, y poder plantear una idea programática que, sobre todo, pueda brindar certezas en algunas cuestiones. Si me permitís un segundo, nosotros venimos trabajando en una idea programática que intenta expresar alguna de las demandas que tiene la juventud, que está vinculado a construir un presente con certeza y, sobre todo, un futuro distinto, digamos, y ahí nosotros creemos que en lo que es nuestra región, en Santa Fe, tenemos que pensar una política pública que pueda garantizar un pequeño lote en relación a la política de hábitat y vivienda para una juventud, una generación de jóvenes, que puede ir de los 18 a los 35 años, que no hay una sola certeza vinculada a cómo van a ser para poder acceder a un, ni siquiera digo una vivienda, pero sí a un lote con servicios que puedan al menos acceder, y que el Estado ahí es central, porque hay tierras públicas en nuestra región, en lo que es el Gran Santa Fe, o en Santa Fe hay más de 50 hectáreas que son del Estado Nacional, o sea que el Estado Nacional no tiene que comprar tierra, sino que lo que tiene que hacer es ordenar el territorio, establecer prioridades y decir, bueno, en estas hectáreas vamos a destinarla para construir viviendas, y en otras hectáreas vamos a destinarla para construir lotes con servicios, y me parece que el Estado tiene que recuperar la capacidad de articular, y sobre todo la capacidad de establecer prioridades en derechos que son fundamentales para construir un presente, sobre todo vinculado a la juventud, así que estamos trabajando un poco en eso, y creo que desde el Senado es un buen lugar como para plantear estas cosas, porque si hay un lugar institucional que no puede decir jamás, que no tiene competencia, creo yo que es el senador del Departamento de la Capital para abordar estas cuestiones que son tan importantes para la juventud y para la Santa Fe, y para la Santa Fe, y para la Santa Fe, en términos generales. Te cierro con un poquito de humor, Gustavo, sos el único que no canta en esa interna. Bueno, yo, sí, es verdad. Capaz que cantáis, yo no lo sé. No, bueno, mirá, tuve una experiencia por los Príncipes de Momo, un grupo de murga uruguaya de Santa Fe, muy popular, muy conocido, que son todos mis amigos, que aprovecho para darles un gran abrazo. Pero bueno, yo creo que el Senado es un lugar para no improvisar, es un lugar donde hay que planificar, y creo que nosotros ahí tenemos mucho, mucho para aportar. No cantando claramente, pero sí aportando ideas, porque creo que Santa Fe se construye mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, pero sobre la base de discutir ideas y proyectos, no de un sector, sino del conjunto de los santafesinos y santafesinas. Así que estamos muy contentos de asumir el desafío, y creemos que podemos dar mucho para construir una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, y un territorio con mucho más oportunidades del que tenemos actualmente. Gustavo, te agradecemos este contacto con la agencia de noticias DERF y seguimos charlando en cualquier momento. Andrés, muchas gracias por permitirme compartir estas ideas. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.